Este es al lado de la muralla, ante la muralla, un solar que ahí estamos acondicionando ya para hacer una escuela forestal de ruma de educar, para ahí llevar a los estudiantes de las diferentes escuelas y colegios y además un personal de ayuntamiento que va a estar ahí trabajando permanentemente para producir árboles frutales y árboles de madera. Los árboles frutales que todo el mundo sabe que en la provincia tenemos deficientes con lo que es los cítricos, los aguacates, los grefus han desaparecido, los limones, las naranjas no paren casi. Entonces tenemos una campaña para incentivar a cada uno de los hogares que nos diga dónde les sembramos un árbol como legado de la escuela forestal de ruma de educar. En ese lado estamos trabajando en el medio ambiente de Francia. En las aceras de los contenedores, preguntaba Ricardo, de los trinitarios, estamos trabajando en las aceras de los contenedores de los trinitarios. Lo que pasa es que según vamos recibiendo recursos, estamos invirtiéndolos. Estamos trabajando en esa parte de los trinitarios con lo que es cumpliendo con el presupuesto participativo Francia, que fue aprobado en el presupuesto participativo este año, 500 metros de aceras y contenedores, que estamos ejecutándolo ahora mismo en este momento de los trinitarios. Pero tenemos dentro del presupuesto participativo 200 metros de aceras y contenedores en la comunidad de Calle Grande y además unos cabezales que están pendientes y que en los próximos días estamos construyéndolos. Eso está aprobado dentro del presupuesto participativo. Todo lo que nosotros hemos aprobado con las diferentes comunidades en el presupuesto participativo, nada más nos queda pendiente. 600 metros de aceras y contenedores en la comunidad de San Isidro y un puente en la cueva, que tenemos los rieles ya ubicados allá en el área, las excavaciones hechas, donde están operando los recursos de los interés, para nosotros hacer también esa obra. En cuanto a los excedentes que podemos cibir, los recursos que recibimos, podemos citar, por ejemplo, lo de la barrión, el aporte que nos hice, el aporte de amigos como Carlos Soria, que no ha prestado su unidad en diferentes ocasiones y no ha mandado su unidad en conmateriales, a llegar a la calle, a los caminos, la misma empresa para cumplir, que me fue esta hereda, pala, camiones, nos vamos a pelear también. En el cargo de Juma de Jucar no hay ningún cuestionamiento, porque ninguna de las encuestas de las mediciones que se han hecho, nosotros hemos notado por el bajo. Hemos notado siempre, por más del 60%, en todas y cada una de las encuestas y sondeos que se han realizado en Juma de Jucar, la hemos estado encabezando nosotros. Por lo tanto, nosotros somos el candidato de la gran alianza, la alianza triunfadora, nosotros somos el candidato oficial de consenso y seguro triunfador en los próximos comienzos del 15 de mayo del 2016. Así que no hay duda de esto, de que nosotros somos el candidato. Bueno, no, pero vamos a aclarar algo, para que sea más específico. El candidato oficial del 15 de mayo del 2016, usted, antes de decir, estamos seguro, no, usted casi lo afirmó anteriormente. Nosotros somos, usted dijo, nosotros somos el candidato. Y después dice, estamos casi seguro. Hubo ahí, ¿verdad? No había variedad. ¿Quién lo dijo al director? en base a la alianza del PNPR ¿dónde, cuándo y quién lo seleccionó como candidato a la alianza? Bueno, el Partido Revolucionario Americano encabezado por su presidente Miguel Nadia dice que la candidatura de Silvete González es innegociable que el candidato oficial de la alianza es un alianza de Silvete González ¿Está convencido? No, dije que es otra cosa eso mientras tanto del perro la alianza todavía no lo es hasta que el peleo no, 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 fichadito lo que pasa es que faltan unos detalles de la alianza pero todo está confirmado, todo está firmado intactado de la gran alianza quedan unos detallitos que todavía faltan sus formalidades pero son pequeños detalles que se van a realizar, que ya dentro de 15 días va a estar seguro que ya va a estar anunciado cada una de las candidaturas a nivel nacional. ¿Te hago una observación? Como pertenece al tuyo. Y yo quiero que los comunicadores escuchen a esto, que me siento una persona muy amiga de su vez. No manejemos eso como que es una realidad. Porque después se va a ir. Me refiero en el sentido de que todavía no lo ha anunciado la ley. Quien tiene que anunciar esto no es el PRD, sino el PLD como tal. Es el que tiene que hacer esta anuncia, que se va a hacer a nivel general cuando llegue el momento. En tal pueblo está el pueblo, está ahí, yo, está ahí. Yo quiero que lo manejemos, porque si decimos ahora que Silvestre González aseguró que es el que va en la alianza y no va a buscar sanicidio, que es el candidato y ahorita no resulta, entonces lo dejamos mal parado. Yo le sugiero a amigos de la presa que lo manejemos como que podría ser. Que él entiende que puede ser. para no hacerle daño porque no está eso. Y me entiende la mayoría de lo que estoy hablando. ¿Me entiende? ¿Va que sí? Él no puede decir nosotros porque ahora es el candidato. Buenos días a todos los favorables comunicadores sociales de esta provincia de Monseñor Mael que hoy se dan cita aquí en esta mañana. Una mañana que yo la llamo histórica, porque por primera vez estamos compartiendo con tantos comunicadores aquí en nuestro mundo. le deseamos que este día sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes y su familia. En nombre de mi familia, de mi esposa y de los honorables ayeres que están aquí presentes, nuestro compañero presidente de Partido de las áreas, que está aquí con nosotros, Irene Ovaez, Rafael Peralta, Inés Peña Rubiere, Antony, nuestro relacionador político, quisimos hacer esta mañana este encuentro con todos ustedes para compartir en familia. ¿Por qué entendemos que ustedes son parte de nuestra familia? Y decimos eso porque la mayoría de las veces que ustedes están en los medios de comunicación siempre están mencionando nuestro nombre, nuestra gestión, dependiendo del trabajo que hemos venido desarrollando en esta comunidad de Luma Belucal y he dicho que el compromiso que tenemos nosotros en cada uno de los munícipes de Luma Belucal y que hemos realizado en esta comunidad ha sido además por el esfuerzo de todos ustedes. Ustedes han sido parte de este gran éxito que hemos tenido nosotros aquí en Luma Belucal porque siempre han estado al lado al frente y detrás de todos nosotros orientándonos orientándonos y además sobre todo exhibiendo y orientando las obras que hemos realizado nosotros en esta comunidad. Por eso nosotros nos sentimos parte de todos ustedes. Como una familia le invitamos formalmente en esta mañana para interactuar con todos ustedes cualquier inquietud o pregunta que se puedan realizar en esta mañana o cualquier orientación o sugerencia que ustedes puedan hacer nosotros somos de ustedes para que puedan realizar cualquier pregunta cualquier sugerencia que sabemos que ustedes son nuestro aliado incondicional y así lo han demostrado en los momentos difíciles en los momentos buenos también y por eso queremos compartir con todos ustedes este pequeño encuentro desayuno que será el primero que iniciamos en el día de hoy vamos a hacer un calendario de encuentros posiblemente sea mensual para que estemos juntos con la prensa y que evaluemos lo que hemos realizado y lo que estamos realizando y lo que vamos a realizar en el futuro así que para para mí y para mi familia es un orgullo tenerle a todos ustedes aquí y poder compartir de manera que les puedo decir a todos ustedes de corazón que me siento orgulloso de cada uno de ustedes y quiero en nombre de mi familia decírselo aquí públicamente quizás nunca lo hubiese manifestado todo el éxito que he tenido en mi familia en mi carrera política la gran parte se la doy a todos ustedes porque ustedes en los momentos que he tenido de dificultades de salud ustedes han dicho presente ahí cien por ciento además en cada una actividad y la obra que hemos realizado diciendo lo que hemos hecho y diciendo solamente la verdad y nada más que la verdad de lo que hemos realizado y eso vale mucho nosotros como familia reconocemos ese gran gesto ese gran esfuerzo que ustedes siempre hacen para con nosotros así que Dios se lo va a recompensar de manera que en nombre de la familia le damos las gracias por estar aquí presente en esta mañana y queremos decirle a todos ustedes que tenemos un gran compromiso con nuestra comunidad lo cual nosotros decidimos aceptar un 12 de octubre del 2004 y que hasta ahora nosotros lo hemos hecho con amor con entrega hacia nuestra comunidad con el apoyo de todos ustedes así que nosotros tenemos un proyecto también continuar las labores que hemos venido realizando en favor y en beneficio de esta comunidad pero nosotros que somos un equipo contamos con todos ustedes para nosotros poder seguir hacia adelante desarrollando esta comunidad es un compromiso de todos que seguimos desarrollando esta comunidad de Nuevo Volcán así que hagámoslos todos juntos muchas gracias y buen día con nosotros y yo siempre he tenido la idea y la digo desde que yo incursioné en la política y fue en el 2002 cuando pide al síndico de Bonao y yo siempre decía y digo que el síndico que no sirve para el nuevo de basura no sirve para nada oiga aunque sea los desechos de basura es una ciudad que tiene coheto mantener un índico por lo mínimo y que la gente tiene la idea que los síndicos para encontrar basura es el cambio esta es la idea de todas las personas municipales en el territorio nacional en la mente tiene que los síndicos para encontrar basura y si la basura es el coche ya no se sabe cómo se puede en el municipio es difícil la situación nosotros no fallamos en el gobierno pero además de eso podemos decir nosotros que tenemos como decía el amigo Tita Moreta de los recursos nosotros percibimos si se nos hace una auditoría nosotros podemos recibir más de los recursos que recibimos que se han realizado en las diferentes comunidades de nuestro territorio además el 5% de la mina nosotros no los recibimos en el caso de de Bonao Fuma Verucal Sonador Quirablanca Jallaco Arroyo Toro y Estado del Pueblo no recibimos 5% excepto Maimón que lo recibe de Cerro Maimón de la mina Cerro Maimón que da el 5% pero todos sabemos que ni la Barrigo ni Falcon B da el 5% que lo establece por la ley la B es el 4% de la OCDE que lo recibe la B de Cerro Maimón